En Arjona Bolívar y su festival. Miren, como son festivales, les digo de una vez a los compositores, a todos. Yo sé que en el anonimato hay muchas figuras que se pierden por falta de oportunidad y a veces por ser uno penoso. Entonces por eso represento al pueblo, miren. Y no solo en palabras, lo hago con hechos. Entonces, para grabar este CD, que lo escucharán, aquí les traje unas muestras para regalárselas. Ay, mire, primero fui a los compositores de corbata, ¿bien? ¿Vamos? A veces hay que ponerse la corbata, a veces me gusta. Yo a veces me quito la corbata para montarme en un burro. Y ahí voy. Me bajo de una chalupa y me santo en un avión. Me bajo de un avión para un burro porque no hay camino para otra cosa, sino un burro. Y ahí voy. ¿Y qué se me quita con eso? ¿Qué? Nada. No se me quita nada. Al contrario. Conoco cosas diferentes. ¿Seguro? Venga. Entonces, cuando recogí todas las canciones de los compositores, supuestamente, sin faltarles el respeto. ¿Verdad? No. Por eso es que dije que el hombre debe tener dos mujeres por esa vaina. Al que le falte eso. Pero dos mujeres en la forma de una, la verdadera, no una sola. La otra es imaginaria. Hermano, cuando yo vi que no encontré lo que yo quería, dije, mierda, man. Dije, no, señor. Me quité los zapatos y la camisa y me fui para el pueblo. En donde encontré una persona, mire, que me mandó diez canciones, juntas. Diez, no, como veinte, treinta. Pues, loco. ¿Quién le daría el whatsapp? Yo miré. Ustedes vi que el whatsapp se lo había dado un amigo mío. Un día cualquiera dije, voy a escuchar a este loco. Para reírme un rato. Para reírme un rato, compa. Nada más le escuché cinco. Y le cogí tres. Ahí tan grabada en el CD. Y primera vez que le grabo tres canciones a una persona diferente a mí. Yo si grabo tres canciones, tienen que semillas. Sí, pero hay que ser inteligente, hermano. Hay que ser como Estados Unidos. Estados Unidos tiene todo el petróleo del mundo. Las mías las tengo yo. Tengo que buscar las que no tengo. Las mías están aquí. Pero las que no tengo. Entonces, así se hizo este CD. ¿Qué eso quiere decirle a los compositores que se me acerquen? Que pierdan ese miedo escénico que tenemos todos. Pero no. Acuérdense que yo represento al pueblo. Y tengo que estar a la altura de los zapatos de ustedes. Cuidado va a flotar esa vaina. Agarren eso bien ahí. Cuidado va a flotar eso. Bueno, entonces, nos vamos. Tu amor, no su amor. Ahí les va. Suéltalo. ¡Opa! El rey de los pueblos, el gran Parido Ortiz. Oye, para todos los ganaderos, hay lluvia hasta el 21 de diciembre. Para que sepan. Así que compren todos los terneros que puedan que está barato. Enganchen que está barato. Como dice Durín. Y con el corazón de mano.